No, en el sentido más positivo, ya verás. Que pase Ana Morgade. Mira, mira, mira. Ahí está. Mira, mira. Ana Morgade. Mira, mira, mira. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ay, mira, lo voy a aparcar. Sí, ¿quién dijo miedo al deporte? Uy, sí, un patinete. Mira, un patinete. Qué profesional. Sí, chule ahora que luego se te va a acabar la... ¿Conoces a Josep, no? Sí, ya me da miedo ya. Ya. Está muy, muy rabiosa de lo de Montserrat. Sí. ¿Te hubiera gustado a ti ir en bicicleta a Montserrat? Me hubiera encantado, pero no pudo ser. No pudo ser. No pudo ser. No pasa nada. Yo no tengo rencor. Ya está, yo no hago nada y ya está. ¿Quieres ir tú sola y lo grabamos? No. No. Ah, vale. No, porque ya repetirlo, quiero decir, la tele ya, visto uno, visto todo, ¿no? Claro, pues nada. Pues vamos a cosas nuevas. Claro. Entonces ahí estamos, en el Pirineo. ¿Te gusta la nieve, la naturaleza, el Pirineo? En mi contra, no. ¿Qué bote que tengo que hacer? Porque me da mucha miedo. Hombre, yo sé que te gusta un poquito la nieve, ¿no? Tú eres de Madrid, no, tocas aquí un poquito. Bueno, si frío hace, claro, de vez en cuando caen unos copos. Yo creo que a mí lo que más me gusta de la nieve es el snowboard, ¿no? Entonces yo creo que te veo así una chica moderna también, ¿no? Sí, mira, ya vos zapatillas, su reporte. Sí. Yo creo que nos hemos de ir al Pirineo. ¿Qué? Hemos de ir al Pirineo, te de poner un snowboard en los pies. El snowboard es la tabla esa que llevas los pies atados y si te caes te vas de boca, ¿no? Más o menos, sí. Es un bonito resumen. Sí. Pero te caes, permitidme, compañeros, te caes bien. Es bonito caerse en el snowboard. Es elegante, ¿no? Sí. Bueno, tú átate los pies a una bandeja de cocina y cáete bien. Oye, Ana, no es lo mismo, por favor. Bueno, ponle nieve. Mira, vamos a ver algunas imágenes de cosas que no tienen por qué pasar. Pero, ¿y si pasan? A ver, estamos viendo leñazos buscados, buscados con afán. ¡Oh, no! ¡Por favor! ¿Dónde va? ¡Ay, ay, ay! Si es que se ve, si es que se ve, si es que se ve. Bueno. Sí, sí, sí que quiero ir, sí. ¿Qué? Es un inicio saber lo que no hay que hacer, ¿no? Sí, o sea, lo que no hay que hacer es morir. Eso es lo que no hay que hacer. Pero, oye, a ver, este es snow ya como de riesgo radical. Estos se van a un centro comercial y se tiran por las barandas. No va a ser lo mismo, ¿no? No va a ser lo mismo. Es una pista simplemente con un poquito de desnivel, bajar y ya está. Con un poquito de desnivel, hacia arriba no, claro, o sea, no se trata de ir, es hacia abajo. ¿Lo has hecho nunca? Yo esquiaba cuando era chavala. Sí. Pero yo... ¿En blanco y negro o en color? Pues, pues, antes de lo que me gustaría, la verdad. Pero la tabla de snowboard nunca la has probado. Nunca la he probado, eso no he probado. Ah, esto es lo bueno, ¿no? Está el reto, ¿no? Exacto. La verdad es que es de las sensaciones más desagradables que puede tener alguien. El primer día del snowboard, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, que lo cuente. ¿Por qué? No te dedicas, ¿eh? O sea, lo de venta así a puerta, por ejemplo, no, ¿eh? No, 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 no lo haré nunca, pero me gusta ponerte en situación. ¿Pero por qué lo dice Joseph? Porque el primer día es... Es delicado, es delicado, Andreu. Realmente se te queda el culo cuadrado. A Berto se le quedó el culo redondo en el sillín. Pues nos hemos equivocado de prueba. Debería tener el culo cuadrado y yo redondo. ¿Qué ha pasado aquí? Es verdad, se han cambiado papeles. Bueno, hay que ir al oro también con las caídas, ¿no? Con las muñecas, todo esto. No, no, iremos muy protegidos para que no te pase nada y simplemente... Como no me embaléis, creo que me voy a... Yo estaré ahí a tu lado para coger. Vale, vale, no pasa nada. Yo te...